Sí, la verdad que cerramos muy bien la semana también, dos partidos en casa, dos victorias, partido muy complicado porque no hemos estado muy finos, además se nos habían puesto por delante y bueno, hemos podido empatar antes del descanso y al final del partido con dos goles de espía hemos conseguido darle la vuelta y muy felices y contentos. Sí, la verdad que tenía ganas ya, bueno, una experiencia nueva, mucha felicidad dentro de la familia y dentro de la familia Granota también y bueno, como te he dicho tenía muchas ganas de marcar, de ayudar al equipo y bueno, de darle una sorpresa también a toda la gente que nos apoya, toda nuestra familia y bueno, a la familia Granota también que lo hemos llevado un poquito en secreto. y así ha sido mucho más emocionante. A ver, Espí es un chico muy joven que tiene un futuro muy prometedor, que está trabajando muy bien con nosotros, que nos ayuda, es verdad que incluso los entrenamientos cuando falla una ocasión se echan las manos a la cabeza, pero bueno, nosotros intentamos hacerle ver que esté tranquilo, que lo importante es tener ocasiones, que cuando tú tienes ocasiones los goles llegan y al final lo que ha recogido esta semana, tanto el otro día como contra el Málaga como hoy con los dos goles, es fruto del trabajo y es fruto de que está haciendo bien las cosas, de que está haciendo un buen trabajo y bueno, que se dé cuenta de que al final el fútbol es muy difícil, pero bueno, al final siempre te recompensa todo lo que haces en el día a día. Hacerte fuerte en casa es muy importante y más en una liga tan competitiva como es la segunda división y sobre todo con nuestra gente, que nos apoya, nos ayuda en momentos que estamos un poquito sufriendo en el partido, nos anima y son parte importante para sacar los partidos adelante, para seguir sumando de tres, para seguir invictos en casa, para llevar 11 puntos de los últimos 15, que es muy importante también la dinámica que lleva el equipo, tras ese parón llevamos dos empates y dos victorias, mucho tiempo sin perder, mucho trabajo detrás y tenemos que seguir por esa línea.